Nos encontramos en el partido del PUL, Partido 1 de Libertad, para dialogar con uno de sus tantos candidatos, han lanzado las candidaturas para diferentes cargos, concejales, también senadores, y en este caso estamos con Alberto Montiel Díaz, candidato a senador por el PUL y por otros, también sublemas, que nos va a comentar Alberto, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, acá un día muy importante, muy contentos, presentando a todos los candidatos para las elecciones de este año, provinciales, los candidatos del departamento PUL Redón, por el sublema PUL, digamos, candidatos a intendente en las distintas localidades, candidatos a concejales, y bueno, en el caso personal mío, como candidato a senador, con el sublema PUL y también con el sublema Siempre con Vos y con el sublema Participación Ciudadana. Acompañando al lema Unión por San Luis, que tiene el mando como candidato a Jorge Omar y a Gato Fernández. Sí, efectivamente, estamos con el lema de Unión por San Luis, con el candidato gobernador, el doctor Jorge Gato Fernández. Bueno, ¿cuál es una expectativa, Alberto, que tienen para proponerle desde el PUL, bueno, a toda la provincia de San Luis y los diferentes departamentos? Bueno, tenemos muchas ideas, ideas que son innovadoras, tenemos todos los candidatos, es la primera vez que van a participar de una elección, digamos, no hay gente que haya estado trabajando en la política, con lo cual creo que es un caudal muy importante de nuevas ideas innovadoras, siempre persiguiendo el bien común. Desde el punto de vista de lo que es la candidatura mía desde el Senado, queremos lograr también un trabajo en equipo, poder captar la realidad asistiendo, digamos, a las diferentes localidades, diferentes ciudades, tratar de que se trabaje en equipo con una salida, un trabajo en la calle, digamos, que no sea como ha sido siempre, desde adentro del recinto, digamos, ¿no? Eso es lo que vamos a perseguir y por supuesto con proyectos innovadores en lo que es el tema de la producción, siempre tratando de lograr, de generar y de conseguir generaciones de trabajos genuinas. Y por supuesto también desde el punto de vista de la experiencia que uno tiene en el área de consumo, también lograr un código provincial de derechos de consumo, digamos. Alberto, por último, ¿por qué el vecino no tiene que acompañar el próximo 11 de junio? Creo que nos tiene que acompañar a nosotros porque es necesario lograr cambios que la dinámica de los pueblos y la dinámica de los tiempos merecen que haya cambios fundamentales. Cambios para mejorar, mejorar políticas o implementar políticas nuevas. Y creo que esto surge de, o va a surgir, digamos, de la participación de candidatos que no han tenido experiencia y que tienen muchas ideas innovadoras, digamos, y eso es muy positivo, digamos. Muy positivo porque son los que día a día viven la realidad y saben cuáles son los cambios necesarios que hay que hacer para mejorar todo. Muchas gracias y éxitos. No, gracias a ustedes. Gracias.